Cantemos el dulce nombre del Señor con gozo y con toda libertad Aleluya, Gloria a Dios Porque Él está conmigo, venceré Porque Él conmigo está Venceré, venceré Venceré, venceré Venceremos en el nombre del Señor Amaré Porque Él está conmigo, amaré Porque Él conmigo está Amaré, amaré Amaré, amaré Amaremos en el nombre del Señor Levanta sus manos Alabaré Porque Él está conmigo Alabaré Porque Él conmigo está Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaremos en el nombre del Señor Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen sal Y el católico alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen sal Y el católico alaba al Señor El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Tu nombre es Jesús Él me ama, él me ama Él me ama con su inmenso amor Él me ama, él me ama con su inmenso amor Tenemos una madre que nos ama Nos ama, nos ama Tenemos una madre que nos ama La madre de Jesús Que nos ama, que nos ama Que nos ama con su inmenso amor Que nos ama con su inmenso amor Y si alguien te pregunta por ahí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecida Bendecido, Cristo vive en mí Bendecido, bendecida Bendecido, Cristo vive en mí Bendecido, bendecido 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 ¡Más fuerte, hermanos! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Aplausos a Cristo Jesús, mis hermanos. En una nota así, bemol, hermanos, entonamos una alabanza de meditación ante Jesús, sacramentado en esta preciosa hora de la noche, queridos hermanos. ¿Cuántos necesitan más de la presencia del Señor, mis hermanos? El sacerdote decía el pasado domingo, muchas veces nosotros queremos seguir al Señor, pero no queremos llegar en momentos de enfermedades, no queremos llegar en momentos de escasez económica, no queremos que vengan procesos en nuestras vidas. Y Él decía, es muy necesario que nosotros debemos de seguir perseverando, amar al Señor, cargar nuestra cruz, mis hermanos. Vengan problemas, gracias a Dios. Vengan enfermedades, hay que dar gracias al Señor. Vengan luchas y críticas, hay que dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la cruz que nosotros debemos de cargar todos los días, hermanos. No solamente en los momentos de alegría debemos amar al Señor. Cuando uno está feliz en su familia, ¿verdad que es muy alegre, hermanos? Sí, es muy alegre. Cuando uno va muy bien en su negocio, ¿verdad que se siente muy bien, mis hermanos? Claro que se siente muy bien. Ah, pero cuando viene la escasez economía, ¿cómo estamos con el Señor? Ahí es donde el Señor aprueba nuestra fe. ¿Cómo estamos delante de Él? No importa el proceso que traes en esta noche, yo no conozco, pero aquí hay alguien que es Jesús sacramentado, que conoce tu corazón, conoce tus necesidades. ¿Qué tal si hablas con Él en esta noche? Dile al Señor, aquí estoy, Jesús. Yo vengo a testificar que Dios es grande, Dios es todopoderoso, decían horas de la tarde. Lo que el médico no puede hacer, Jesús sacramentado sí lo puede hacer. Para Dios no hay cosas imposibles, no hay enfermedad que Él no pueda curar. Aquí está el doctor de los doctores. Si usted viene enfermo físicamente, cuéntale a tu amado, a Él aquí está. Si usted viene con problemas, con tristeza, cuéntale al Señor. Una gota de tu sangre sobre mí, bastará, Señor, para sanar mi enfermedad, bastará, Señor, para sanar mi corazón, bastará, Señor, para levantarme. Él está aquí, servidora del Señor, servidor del Señor, ministerio, confía siempre en el Señor. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí. Para sanar mi enfermedad, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí. Levanta tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves muy fácil Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una cosa de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves muy fácil Amado, yo te pido que me lleves muy fácil Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Alábalo En Jeremías 33.3 dice Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes oculinas Que tú no conoces En medio de esa tormenta lava En medio de esa enfermedad lava Oh, Señor Jesús Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarme Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiar Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti Sin ti no puedo ser feliz Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor 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 Líbrame Líbrame del mar Toca el corazón Líbrame del mar Para alabarme Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Con tu poder Con tu poder Puedes cambiar Toca el mar Toca el mar Toca el corazón Toca el corazón Para alcanzar La voz Levanta su mano La última vez Dile Señor Sáname Señor Sáname Señor Sáname Jesús Oh, Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarme Oh, Señor Jesús Oh, Señor Jesús Vengo ante tu poder Puedes cambiar Me ir a Jesús Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Líbrame del mar Toca el corazón Para alcanzar la santidad En el mundo Tendréis aflicción Pero más confiere en mí Te dice papá Porque yo he vencido En tu negocio En tu trabajo En tu estudio Señor Señor Confía Confía, confía Confía, confía Confía, confía Si eso Vamos, 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 vamos Jesús Incrementado gracias Por tu presencia Por tu presencia Hoy venimos Ante tu presencia Sabiendo Señor Que sólo tú Puedes transformarnos Puedes renovarnos Gracias Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Por tu presencia Gracias Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito sea el nombre de Dios El Señor te dice no temas Así como a mí me dijeron que ya no había solución El Señor me ha sanado Y si Él ha obrado en mi vida Va a obrar en tu vida también No te desanimas No te detengas Sigue clamando Sigue orando El Señor se encargará de todo Él te levantará Él te levantará Aquellos que se burlaron de ti Verán como Dios te dará la victoria Tú que vienes con problemas No temas No temas Dios está contigo En medio de esa angustia En medio de esa angustia En medio de esa tristeza Él está a tu lado Él te dice yo estoy contigo Hija mía Cuando todos se alejaron de ti Quien estuvo contigo Aquí está Jesús Aquí está Jesús Tu amigo fiel El que nunca te abandonó El que te dio las fuerzas para seguir adelante Gracias Señor Gracias Señor Por tu presencia Jesús Eres grande Señor Eres grande Padre Tú conoces cada necesidad Cada petición Cada petición Aquí estamos Señor En tu presencia Creemos Que tú estás presente En el santísimo sacramento del altar Alabado y bendito sea tu nombre por siempre Aleluya Gloria a Dios Aplausos a Cristo Jesús mis hermanos El que persevera mis hermanos Todo lo alcanza mis hermanos amén Sigamos adelante mis hermanos En el caminar siempre llegan procesos Pero aquí está Jesús sacramentado Para fortalecernos mis hermanos Si Él está con nosotros Quien contra nosotros amén Dios nos bendiga El tiempo con nuestro hermano Que está en la coordinación Dios bendiga al hermano Que va a compartir la palabra Mucho ánimo a seguir adelante amén